Otra vez vuelve a ser noticia y se reitera en la comisaría primera de Sáenz Peña. Puntualmente anoche, entre las 21 a 10, alrededor de 21 a 10, aproximadamente se toma conocimiento del mismo alerta que da el personal de la comisaría de que dos personas del sexo masculino que se hallaban allí alojadas, y puntualmente voy a decir los datos, los internos Manuel Ramón Carabajal, estaba alojado en una causa por supuestas lesiones con arma blanca, y Alan Maximiliano Vallejos, también alojado allí por una causa de supuesto robo con arma de fuego. Ambos están hasta ahora a disposición del fiscal Soto, allí del fiscal de investigación penal Soto, Marcelo Soto, de la ciudad de Sáenz Peña. Lo que refieren los empleados policiales que se hallaban en la comisaría y puntualmente el llavero que estaba de turno, es que a esa hora los internos estaban en un patio, valga la redundancia, interno que tienen frente a las celdas, porque iban a distribuírseles el racionamiento que traen los mismos familiares. El llavero va a buscar a la guardia esas bandejas con comidas, digamos, para acercarle a los detenidos, y en ese momento dos de ellos, estos dos que se evadieron con un barrote que evidentemente lo venían trabajando, de alguna manera lo cortaron, doblaron ese barrote y así pudieron pasar entre las rejas y salir al exterior a un pasillo, digamos, primero interno de la comisaría, y de allí pasar por sobre un muro y salir para que se ubique la gente que es de Sáenz Peña y que conoce por el costado, digamos, de la comisaría vieja, que está pegada a la comisaría nueva. Bueno, se está investigando primero qué hacían los detenidos a esa hora en ese lugar. Estaba presente allí en la comisaría el jefe de la comisaría y otros superiores también, estaba el oficial de servicio, porque el llavero los perdió de vista, digamos, cuando algún otro empleado podía acercarle a la comisaría. La fiscal en este turno, digamos, está la doctora Lupi, Liliana Lupi, que es la fiscal en turno, mandó un equipo de trabajo, gabinete científico, se analizaron el corte de este barrote y la secuencia por allí de salida de los internos, y bueno, ella se está llevando las actuaciones judiciales, por el momento no dispuso medidas privativas de libertad para ningún empleado, sí los ha citado para recibirles declaración a todos, y por último, la persona o el empleado policial que oficiaba de llavero. Reitero, la responsabilidad, las estamos investigando, puede ser que exista o no, puede ser que haya habido negligencia o no, eso es cuestión de investigación, y yo estoy seguro que la doctora Lupi va a hacer lo que corresponda, la conocemos muy bien, y bueno, también el órgano de control institucional se basa no solo en lo que por ahí, la actuación que lleva a cabo la fiscal, sino que lleva a cabo su propia investigación y toma sus propias decisiones, y la directiva del gobernador y del ministro de seguridad son que se haga justamente lo que se tenga que hacer y sin importar cuáles sean las consecuencias. En la otra vez cuando ocurrió la fuga de internos allí de la primera, incluso se cambiaron los jefes de unidades, ahora evaluaremos, reitero la responsabilidad que le pueda caber a cada uno desde el jefe de la comisaría, pasando por el segundo, el oficial de servicio, aquellos que estuvieron de guardia, al que tenía la responsabilidad inmediata, y se harán los cambios porque esta es una cuestión que le preocupa no solo a este jefe de policía, sino también al ministro de seguridad, al gobernador y a toda la sociedad, como bien lo decía, son internos que ya cometieron delitos, seguramente pueden volver a delinquir, y más aún en esta situación que para ellos por ahí es desesperante, saben que están siendo buscados, que no es que muchas personas van a colaborar con ellos, y a veces terminan volviendo a delinquir, tenemos casos, tenemos el caso de Florentina, allí en la zona de Charata de Las Breñas, que era un interno juzgado que participó en la comisión de otro hecho, por eso es importante intentar recalcularlos rápidamente y ponerlos nuevamente, alojarlos en alguna unidad policial o del servicio penitenciario y ponerlos nuevamente a disposición de la justicia, que justamente por eso te decía, no solo está trabajando el personal de la comisaría primera, todo el personal de esa espeña, sino también unidades especiales, tratando nuevamente de ponerlos a resguardo. La policía de la provincia del Chaco, a través de su 90 comisarías distribuidas en todo el territorio provincial, tenemos entre 900 y 1000, ya no baja de ahí la cifra, obscila porque algunos entran y recuperan su libertad diariamente, pero ya no bajamos de los 900 y pico de personas alojadas, no es lo ideal, hay muchas comisarías que tienen muchos detenidos. Si no, la comisaría cuenta con varias celdas, siempre, reitero, oscilan entre 12, a veces 15, a veces se llega hasta 20 detenidos. Hay dos comisarías en Saespeña que por ahí nosotros colocamos a los más peligrosos y como es que la cargamos, digamos, de más personas alojadas. Una es la comisaría segunda, que era una comisaría relativamente nueva, y la otra es esta comisaría primera, que es muy nueva, digamos. Las otras comisarías también alojan detenidos, pero generalmente cargamos de más detenidos a esta comisaría, pero estábamos todavía dentro del ideal, digamos, de personas detenidas alojadas en esa comisaría, no es que hay una superpoblación en la primera de Saespeña.